En este vídeo aprenderás cómo recuperar gráficos eliminados en Instagram. En iPhone, el proceso es realmente simple y es similar tanto para Android como para dispositivos iPhone. Así que no hay nada de qué preocuparse. Si está en Android, primero asegúrese de estar conectado a Internet. Y una vez que esté conectado a Internet, toque y abra su aplicación de Instagram. Entonces, para recuperar los mensajes eliminados en Instagram, toque este mini icono de perfil ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Esto abrirá su página de perfil principal. Después de eso, puede ver tres barras horizontales ubicadas en la esquina superior derecha de la pantalla. Toque que se abrirá un menú emergente. Entonces, desde este menú, toque la primera opción que dice configuración. Así que una vez que haya abierto su configuración, toque la opción de seguridad y ahora puede ver que bajo el encabezado de datos en el historial está la segunda opción de descargar datos. Así que toque cualquier correo electrónico. Escriba la dirección de correo electrónico y toque en solicitar descarga. Tomará de dos a tres días, dependiendo del tamaño de sus datos y obtendrá el archivo de sus datos de Instagram en su correo electrónico. Así que obtendrá una carpeta zip y luego puede descomprimir esa carpeta y buscar sus chats eliminados. Así que este fue el proceso por el cual puedes recuperar chats eliminados en Instagram en iPhone. Si encuentra útil este video, le guste compartir y suscríbase antes de irse. Gracias. Gracias.